Enhorabuena Esotérico Buen día queridos amigos, una vez más acompañándoles como de costumbre un lunes más acá en el sector esotérico que es su programa favorito, enhorabuena obviamente por las de P.A.T. Bien, vamos a comenzar con los primeros seis signos del Zodíaco para ver qué es lo que les depara el destino en esta semana. Comenzamos. Aries Los arianos más que todo en esta semana están siendo afectados por la influencia bastante fuerte de lo que es Marte. Van a estar con algunos conflictos justamente a causa de esta presencia de Marte en las cercanías de sus casas más importantes que es de la relación sentimental y familiar. Entonces ustedes tienen que estar bastante calmados, no entren en conflicto con nadie, traten de dialogar, eso sería lo ideal. Lo más importante ahora es el diálogo y también no olvidarse de lo que es la cuestión de salud. Porque tanto la influencia de Marte como también Neptuno está haciendo que también tengan algunos problemas de salud. principal lo que habíamos dicho, el diálogo, evitar discusiones con las personas y también ver un poquito la cuestión de salud. Eso sería la recomendación para este signo del Zodíaco. Estamos ahora con el segundo. Tauro 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 Tauro, a diferencia de lo que ha sido los anteriores meses, los anteriores meses y los anteriores días inclusive, hay un bajón en la parte económica. Esto uno dirá, pero por qué motivo, justamente por lo que está transitando justamente en la parte económica el planeta Plutón. Plutón justamente está haciendo que todo sea un avance bastante lento. Entonces hay que tener un poquito de paciencia y ya los negocios o la actividad económica va a ir mejorando más que todo ya a finales de este mes de septiembre. O sea, no se desesperen. Obviamente hay que pagar deudas al banco, etcétera, etcétera. Estén tranquilos. Y lo más importante ahora es darle prioridad también a los hijos. Porque se ve por parte de algún familiar para alguien de este signo del Zodíaco va a tener una noticia de embarazo. Va a haber alguna noticia bastante buena dentro del entorno familiar. Estamos ahora con el siguiente signo. Géminis tienen que tener mucho cuidado, más que todo lo que se refiere a lo que es pérdidas de objetos de valor. Desde el momento que la luna misma está justamente en la casa, justamente de lo que se refiere el dinero o pérdidas en este caso, pérdidas puede ser a nivel económico, inclusive pérdidas de niños. O sea, tengan mucho cuidado con dejar a los niños así nomás en la calle o los adolescentes. Hay que un poquito controlar más. ¿Esto por qué? Porque la luna misma está influyendo de forma negativa a este signo zodiacal. Ahora, los próximos días van a ir cambiando. A partir más o menos del día jueves de esta semana va a empezar un tránsito justamente bastante positivo en lo referente a la energía que viene del planeta Venus, que es el planeta del amor. Ahora sí que estén un poquito más tranquilos ustedes si quieren conocer a una nueva persona en su vida o de pronto afianzar más la relación que tienen ustedes con alguien, va a ser bastante provechoso para ustedes. Ahora estamos con el siguiente signo. Cáncer. Este signo zodiacal, por ser un signo de agua, está siendo afectado bastante por esas turbulencias energéticas que está justamente golpeando nuestro planeta. Van a ser afectados más que todo en la cuestión sentimental. Aquellos que están con un conflicto dentro del hogar o de pronto no encuentran un norte justamente en la parte sentimental van a ser afectados bastante. Separaciones, divisiones entre familiares, inclusive discusiones bastante fuertes, pero tiene que ver mucho con la parte de la actividad que a veces están en ustedes mismos porque son agua. Y a veces las aguas se vuelven turbulentes. Entonces sería el llamado a buscar la paz y la armonía. Practiquen meditación y yoga, alguna disciplina espiritual sería lo ideal. O si quieren también alguna cuestión religiosa, no les vendría nada mal para ustedes porque necesitan la parte espiritual. La parte económica se ve un avance bastante bueno, pero un poquito más de paciencia porque se ve también esa turbulencia justamente les va a afectar hasta finales de este mes de septiembre. Estamos ahora con el siguiente signo del zodíaco. León. Los leones, si están queriendo buscar pareja o si ya tienen a alguien a su lado, no dejen pasar oportunidades de concretar un matrimonio. Que no solamente sean promesas y promesas, o sea, vayan abriendo su corazón a aquellas buenas oportunidades porque lo que les afecta positivamente es el planeta Venus. Está con una energía bastante fuerte de amor. Entonces no solamente es el amor solamente a una persona, a la pareja, también el entorno que se desenvuelve en ustedes. Tienen que abrir su corazón a oportunidades bastante buenas. O si quieren hacer algo de beneficiencia también háganlo, no solamente es el dinero. Aunque sea una persona humilde, regálenle algo, tal vez ropa que ya no usan, utilizan ustedes. Entonces háganlo aquello. En la parte económica van a estar bastante bien. Se ve un crecimiento más que todo en el mes de octubre y noviembre. Este mes de septiembre todavía está un tanto aletargada esa situación. Ahora hay que ver las cosas con bastante optimismo más adelante. Ya estamos ahora con el último signo de este bloque. Virgo. Bien, los virgonianos, la energía que viene del sol por esas tormentas energéticas que se está dando a nivel planetario, más que todo está afectando al signo de Virgo. En la parte positiva es en la parte económica que van a salir adelante. Después de haber tropezado por muchas dificultades, no tener muchas cosas en claro en la parte económica, ahora hay un reapunte. Van a empezar a mejorar bastante ustedes. Lo que sí va a estar un poco afectado, no un poco, bastante afectado, más que todo por la presencia de Saturno. En la parte de salud es problemas bastante complicados. Puede ser, háganse hacer un chequeo. Generalmente los de Virgo, como son muy emocionales, pueden tener algún problema de subida de la presión sanguínea o inclusive diabetes. Eso ya obviamente les tiene que ver el médico. Pero entre otras cosas van a estar bastante bien ustedes. Aprovechen estos días que van a haber cambios bastante importantes en su vida. Esos son los primeros seis signos del zodíaco. Bien, estamos con el segundo bloque de los signos zodíacales y comenzamos. Bien, en esta semana los libranos van a estar bastante bendecidos en lo referente, más que todo a lo que es la parte económica, que a veces ustedes están justamente como es su signo, de subidas y bajadas así como la balanza. Entonces tienen que evitar caer prácticamente en el caos económico porque a veces ustedes tienen dinero y cuando tienen ese dinero empiezan a gastarlo sin control alguno. Entonces lo ideal sería ustedes que midan su economía, traten de ser un poquito más conscientes en ese aspecto porque tarde o temprano puede que se queden sin nada. ¿Por qué? Porque justamente tienen esa tendencia ustedes a gastar exageradamente su dinero. Ahora, en la parte sentimental o afectiva van a estar bastante bien en armonía y en paz. Se ve la unión más que todo de la familia, todo aquello. Inclusive nada es raro que vayan a recibir apoyo de parte de familiares suyos, tal vez para justamente, para colaborarles en la parte económica porque estamos viendo un tránsito bastante negativo de lo que se refiere a Saturno para este signo zodiacal, que es bastante peligroso en la parte económica. En cuestión de salud van a estar estables, no hay ningún problema. Bueno, estamos ahora con el siguiente signo. Buenas noticias para los escorpiones. Aquellos que estaban buscando con tanto afán el amor, justamente en estos días Venus va a estar brillando justamente en su casa del amor donde va a verse reflejado justamente en la presencia de un ser querido, puede ser del pasado suyo que vuelve a su vida, un enamorado, un enamorado del pasado, no existen relaciones matrimoniales, me refiero a eso, nada que ver con aquello. O de pronto van a conocer a una persona nueva. Y aquellos que son muy jovencitos todavía, que están teniendo su primer amor, todo aquello, va a haber algo muy bonito. O sea, no lleguen a situaciones un poquito complicadas de promesas, de matrimonios todavía. Vayan paso a paso porque aquello que estaban buscando lo van a encontrar. Están bastante bendecidos. La parte económica se ve bastante fluida, la situación un poquito sí les está afectando con las deudas que a veces ustedes siempre están acostumbrados a prestarse de amistades o de alguna entidad financiera, o sea, siempre caen en aquello. Entonces evitan prestarse en demasía. Entonces lo que tienen que hacer es justamente medir su situación en la parte económica. En la salud va un poquito sí, lo que les recomiendo. Cuidado con las rodillas y también los tobillos van a tener algunos problemas en esas partes del cuerpo. Ahora estamos con el siguiente signo. Sagitario. Sagitario. Planeta de fuego y como tal está brillando justamente como el sol. Es un tiempo de brillar, mostrarse más en público. Ustedes tienen que salir más a la calle o a nivel profesional dar sus tarjetas de presentación o ir a algún sitio para mostrarse más porque ustedes tienen la capacidad, pero a veces ustedes se quedan muy cortos, o sea, como que tienen miedo al éxito. Ustedes han nacido para triunfar y por lo tanto tienen que hacer aquello. En la parte económica van a tener sus atribuciones justamente por el esfuerzo que van a hacer trabajando y dándose a conocer las actividades que ustedes realizan. En la parte del amor, en esta semana más que todo van a estar con alguna tristeza, más que todo por enfermedades relacionadas con la pareja. Por ahí tienen algún problema de salud que está un poquito complicado. Hay que tener bastante paciencia y fe para que vaya cambiando de lo negativo en positivo. Ese sería el mensaje para este signo zodiacal. Estamos ahora con el siguiente. Capricornio generalmente es un signo bastante, muy parecido a Tauro, Tercos, pero en este caso la terquedad justamente la van a vencer a favor de ustedes porque ustedes se empecinan en conseguir algo y lo van a lograr. Si quieren una casa, un auto, por su propio esfuerzo lo van a lograr, o si quieren casarse o de pronto quieren terminar una relación, está en sus manos en esta semana. O sea, háganlo. O sea, lo que les venga a la cabeza, déjense ayer por su intuición. Ustedes son muy intuitivos. Se dice que el signo de Capricornio es un signo más que todo como un sacerdote. O sea, puede dar buenos consejos, tienen una experiencia de vidas pasadas inclusive bastante fuerte. Entonces eso les va a ayudar bastante en su intuición. Hagan lo que su corazón les dicta. Eso me refiero. En la parte económica se los ve estables, pero eso sí, va a haber una buena suerte, un golpe de buena suerte en esta semana que alguien les va a dar un dinero extra o de pronto va a haber un aumento en la parte económica, un sueldo, algo así. Entonces van a ir mejorando en salud. Se ven algo de problemitas, puede ser en la columna, en la espalda, que tienen que tener mucho cuidado, pero no revisten mayor preocupación. Estamos ahora con el siguiente signo. Los acuarianos están divagando así como son ellos. Aire, están como el aire. No saben a dónde llegar y hacia dónde dirigirse. Entonces necesitan un apoyo, puede ser de un religioso, o buscar en la cuestión filosófica, algo que les lleve a un norte. Me refiero a aquellos que están dudando todavía qué van a hacer en su vida. Porque a veces dudan si van a estudiar una u otra cosa. A veces no saben. Hacer algunos test psicológicos inclusive para ver cuáles son sus potencialidades. De gente que tal vez que hay muchachos que están a punto de salir bachilleros o si ya salieron hace años pasados y tal vez no encuentran un norte, no saben qué estudiar. O de pronto han dejado estudios hace años atrás. Vuelvan a retomar estudios porque ustedes pueden lograr muchas cosas. Ustedes están trabados justamente por su forma de pensamiento a veces muy negativo. Entonces tienen que ser más positivos. Ahora, en la parte del amor sí van a encontrar esa media naranja que también están buscando ustedes, pero se lo ve lejano. O sea, todavía no hagan promesas de ninguna naturaleza, conozcan más gente. Ese sería el mensaje para este signo zodiacal. Ahora estamos con el último signo del zodiacal. Para Pisces lo que se ve en esta semana son problemas más que todo en el orden económico. Puede que sea que tengan que pagar alguna deuda, algún banco y todo aquello, o de pronto no les alcanza para comprar aquella cosa que están queriendo. Puede ser desde lo más sencillo, tal vez un refrigerador o tal vez un vehículo. Lo están atravesando por una situación económica un poquito álgida. Lo ideal sería para ustedes, como consejo, encender velas de color amarillo. ¿Para qué? Para que vayan aperturando sus caminos ustedes, porque pueden avanzar más en la vida. Y además lo que viene de acá, hasta este último mes del año, en el mes de diciembre, van a encontrar un negocio o algo así, que ustedes estaban queriendo abrirlo hace tiempo atrás. Ahora, lo más importante es ahora la parte de salud, no se descuiden, porque ustedes están con dolores estomacales desde hace tiempo atrás. Y lo más importante es el encuentro con la familia, los hijos y todo aquello. Esos son los mensajes para los 12 signos del zodiacal. Y nos vemos el miércoles. Esotérico. Enhorabuena. Enhorabuena.